Estas patronales estamos, como bien usted decía, estamos casualmente en el mes de mayo celebrando el certamen electoral nacional. ¿El ayuntamiento garantiza a la ciudadanía del Seibo que seguirá trabajando de manera normal? Es toda la pregunta porque usted está aspirando. No entendemos si podría descuidar su trabajo de alcalde por estar envuelto en asuntos proselitistas. Bueno, pero yo tengo un equipo de trabajo. Yo puedo estar un año sin ir por el ayuntamiento y el trabajo se mantiene limpio, la ciudad limpia y siempre el trabajo porque hay un equipo para eso, que no tiene que estar en campaña, sino trabajando. Ahí están todos los camiones que siempre funcionan. En hora de fe en mayo vamos a tener camiones extras por la cantidad de basura y desperdicio que se tira y siempre lo hemos hecho, no solamente en campaña, sino toda la vida. Siempre en las tres oportunidades que he sido alcalde, que tengo 14 años ya siendo alcalde, nosotros hemos mantenido la ciudad limpia y nosotros tenemos un equipo que es el que hace el trabajo. Primero eso y después la campaña. O sea, yo primero pregunto y despacho y dime cómo está, qué pasa ahí en un camión roto. O sea, el que hay que hacer, siempre eso es lo primero que yo por la mañana estoy al día como es. En eso, en cuanto a eso yo soy militar, que estoy al día como están las cosas que están pasando y despachando, qué es lo que hay que hacer. Perfecto. Señor gobernador, en el caso suyo como autoridad máxima provincial, en estas fiestas patronales, que como le preguntaba el alcalde anteriormente, también se celebra nuestras fiestas patronales, ¿se le ha solicitado, se le ha ordenado a los cuerpos castrenses, qué sé yo, el cero maltrato a la ciudadanía? Bueno, precisamente, Goche y esta reunión con los diferentes departamentos policiales y con el ejército, es precisamente para hacerle llamado a ellos, primero de que somos un equipo y que la población debe estar contenta y satisfecha del trabajo que ellos hacen. Hemos hablado con el comandante de IAMED, con el DICAN, con la policía, con el DICRIN, de que la población debe estar satisfecha y contenta y que no debe haber maltrato. Para cumplir la ley no tiene que haber maltrato. O sea, la gente se somete, se aplica la ley sin que se le maltrate, y que se aplique la ley a aquel que ha violado la ley. Al que no ha violado la ley no hay que aplicarle la ley, sino respetarle su derecho y que la gente esté contenta con el trabajo que ellos están haciendo. Precisamente esta reunión es para eso, para ir con mira a las elecciones que vienen, con mira a las fiestas patronales. El mismo hecho de estar en campaña moviliza a mucha gente y ellos tienen que estar conscientes de que va a haber mucha movilización, pero que eso debe, debe precisamente aglutinar el esfuerzo de ellos para respetar la ciudadanía. Muchas gracias, señor Bernardo. Gracias a todos.